Interama, la vuelta al mundo de las sensaciones. Muchísimos juegos nuevos y toda la diversión para toda la familia. Interama, el parque de diversiones más grande de América Latina. Venga a conocerlo. Guíese por la Torre de Interama, el punto más alto de Buenos Aires. Interama es la gran aventura.